Equipo, un nuevo vídeo en Youtube Hoy toca una ranked chilladaditos guapas con Rosary y Demenza Que os voy a dejar los canales de la descripción Aunque Demenza no subo vídeos, así que voy a dejaros el Twitter, que eso sí lo usa Y el de Rosary, bueno, a ver, si no lo conocéis, pues no sé en qué planeta vivís Y si veis Rocket League, porque es el youtuber literalmente más grande de Rocket Español Yo creo que han quedado dos ranked bastante guapas También hay un clip adito guapo en el principio Que vamos, he intentado buscar el clip mientras jugaba con ellos Para no buscar ahí clips antiguos o clips que me hayan sacado en otros streamings Y yo creo que han quedado unos partidos muy entretenidos También os voy a dejar su vídeo en la descripción Que ya lo habrá subido Y también agradeceros mucho el apoyo que estáis dando a Youtube Que están pillando dos vídeos, mil, dos mil, tres mil visitas incluso Que la verdad no me lo esperaba para nada Y tener ya 5.400 suscriptores, casi 5.300 Pues la verdad es que le da afez para comer Que cuanto más views tenga, más va a comer el fez Es un chaval muy delgado Así que por favor, ve todos los vídeos para que pueda comer Date de like, suscribiros y nos vemos Cuidado a besos Cuidado a besos, 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 cuidado a besos Gustoso. Eres analista. Analízame esta, va. Viscoso, pero sabroso. Empecemos bien. Bueno, bueno, pero está bien, está bien. A ver, primera del día... Cuidado. ¿Gol? Pues primera del día y marco. Ya está. Easy. ¿A cuántos jugadores quieres que te quiten en medio? A los que sean. Así me gusta. También te digo, si miramos atrás, hay una gran diferencia entre Arrejovi y Demenza, también te digo, como jugador. Pero... Es que fue nuestro último 3 contra 3 y a lo mejor no terminó todo lo gustoso. Bueno, a ver, lo último fue con Arturo, pero literalmente jugamos una partida. Sodo con Arturo. Y casi la ganamos, eh. No, no, la ganamos. ¿Ah, sí? Sí, sí, la... De hecho ya tiene subida, creo, al canal de YouTube. Es verdad. Perdón, estoy borracho. Lo siento. Ah, espera ya. A ver, voy yo. Aquí, 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 aquí. Estamos tú, a ver. Mira cómo... En front. Reset, reset. Toma. ¿Qué reset? ¿Qué hacéis, borracho? Gustándonos. Fake, 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 rostri. Vale, vale, fake, fake, fake. Vale, vale, os gustáis. ¿Qué me ha parado? Cero nitro. ¿Por qué? Porque el partido está... ¿Cómo vamos? ¡Fua, cero nitro, eh! Me hable deador. Le robo boost. Me doy la vuelta. Más tú, eh, Raúl, para brisas. Reset. Bueno, creo que se pega un poco. No se me va. ¿Medio? ¿Troquecillo, sí? Hostia, hostia. Bueno, mejor, mejor. Hostia, blanca. Me ha matado. Vale, voy. ¿Sí? Fake. Uy, que premisa otra vez del boost, tío. Ah, sí. Agamiza del boost. Otra vez. Gol, doble toque. Lo veo yo. No hay confianza ahí. El venta está feo. Sí, sí, sí. Queda pinch, queda pinch. Bueno, yo a ese quizá no llego, eh. Ah, él tampoco. Se ha flipado. No tengo boost. Opel. No me mata. No me mata. ¿Cómo que opel? ¿Qué dices? Venga, tú. Un collejón, por tontito. Me ha matado. Mati, mati. Voy yo, voy yo. Ok. Muy buena. Muy buena. Ahí estamos. Esta es nuestra. Ah, no tenía boost. Ojo, ojo. Open. ¿Demensa? ¿Demensa? Open. ¡Golás! ¡Golás, espectacular! ¡Vamos! ¿Demensa directo, guarro? Nada que no, eh. Ojo, Rotri. No tengo turbo. Entra, de venta. Estás gustoso. Entra, entra, entra tú. A ver. Toma, anda. Tremenda venta. Cero, cero. Ahí está. Bien. Ahí estamos. Madre mía. Madre mía, yo estoy gustoso. Sí, sí. ¿Estás tuya, Rotri? Te gustas. Te gustas. ¡Rese, por favor! Pero vamos a ver si me ha volado un señor. Lo he intentado, pero... Yo me hago un res. O sea, a la que la tenga, me lo hago, ¿no? Pero, güey. Ay, me lo he bloqueado. Puedo a Rotri, eh. Quizá te vienen tres personas. ¿Dos andemos? Hostias. Pues han follado todo. ¿Eh? Empete a jugar follada. Me he puseado un poco. Es que no sabía que me había visto. Entonces me he lanzado desde mi puto campo. No pasa nada, pasa nada. 84 humildes puntos. ¿No ves? Ah, tengo cero equipo. You see me. Ahí está. No sé. Finalmente llego. Voy yo. ¿Lo bloqueo? ¿Dobleto que impropia? Que no es broma, es broma. Bueno, quizás sí, eh. Pues he llegado. Bueno, bueno. Joder, nos está costando este partido. Venga, hasta luego. Qué mala. ¿Qué mala? No buena. Ese tío es muy malo. El de la portería. Uf, si ha pensado que va a gol, tú. No veía a tú. Hostias. ¿Toma, toma? Me va por boost. ¿Ese es? ¿Doble, medio? Sí. ¿Uf, cositas? Open. No está ahí, eh. Pinch. Se queja de de menza, de que dice open y me dice exactamente lo mismo, Rodrigo, ¿sabes? Parala, parala. Uy, uy, uy. Open, te guste personas enfrente. Open. ¿Está bien? ¿Qué haces de menza? Es que no tengo tu grupo, tío. ¿Por qué ese tío vive ahí en nuestro campo? Que se vaya ya a su casa, tío. ¿Lo bloqueo? No tengo boost, eh. Cero. Vale. ¿Copiamos? Se le va larga. El verga larga. No hay nadie, ¿no? Sí. Sí, tiene literalmente a los... Literalmente a los fútiles. Uf, estoy cego, eh. Raúl, Raúl. No, no, no pasa nada. Eres buenísimo. Estoy cego, estoy cego. ¿Cómo se nota el atento francésito ya, eh? Yo soy cego. Venga. Toda la bola. He ido a matar y me han matado. Hostias. Madre mía. Que no, de la otra propia. Un fake. ¡Oh, adiós! ¡Hasta luego! Hostias. Vale, está Raúl. Bueno, madre. Se la ha comido, eh. Pero yo el fake ya se lo he tirado. Vale, vale, vale. One v one, one v one. Vamos, Ruzri. Mato, mato. Es que le he pumpeado y le he tirado hacia la bola, tío. Ahí está, es. Ha llegado el otro. ¿Hemos muerto? Ahora, vamos. Mata, mata. Posición. Ay, ay. Raúl, cuidado, Raúl. Raúl. No. Yo estaba matando a ese. Nada, nada. Yo voy yo. Buenos días. Otra, medio. Buenas tardes. Ruzri. Ahí está. Toma. Tenías open y no has querido más. Ya, ya. Ha juguado el mando. No. Que hay que hacerlo, guapo. Te lo juro. Te lo juro. Más gira al izquierdo y a la derecha, tío. No pasa nada, no pasa nada. Pinch, Ruzri. ¿Y qué hace? Ay, no hay nadie. Bueno, ganamos, ganamos. Bueno, buena, 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 buena. Nos hemos gustado. Tío, que era un open y haya muy buen pase. Eh, no sé, tío. Se me agudea. Sin sentido. Voy yo. Vamos a ello. Ahora, vamos. Porque no somos un otro equipo español, eh. Ahora, vamos. Ni uno de los dos. Está un colega mío de la uni 7, tú. ¿Cómo? ¿Cómo? Literal. A ver, a lo mejor el CD iba un poco, era un pay to win eso, eh. Claro. Es colega mío de la uni, que es amateur, es colega. Es colega, bueno, sí, es colega, pero es profesional, o sea, es jugador amateur, podemos decir. Qué bueno. Y está ahí, 7, tú. Espectacular, la verdad. ¿Qué le ocurre? ¿Te quita el bocata o algo? No, porque ya no voy. Ah, bueno, tiene sentido, no. ¿Bocata en la uni, tío? Alguno llevará seguro. No sé, o sea, la uni llevaría. Llevarías el bocata. O sea, a 3 euros, 2 pincho de tortilla y café, ¿no? Más café, más café. Eran dos y algo, dos poco. Ya, pero así que pobre, ¿no? Si un pincho de tortilla, ¿qué menos? Raúl, estás fluido. Por 3 euros. Ayuda. Suerte. No, pero. Vale. Estoy back, bro. I go. Hostia. Menuda patada ha pegado el de las hamburguesas, man. ¿Estás? ¿Rotri? Se la come, eh. 100%. ¿Rotri? No ha confiado a Rotri. No ha confiado a Rotri. Pues no, la verdad es que no. Sorprendentemente. Hostias. Pero juro que a partir de ahora confío. De veras. A ver, era un buen pase, pero... A ver. Respect me, Trish. Deja de matarme. Amos, mid. Me han matado. Estoy por aquí. ¿Rotri? Medio, medio, medio. ¡Ay! ¡Dijo el Rotri! ¡Está! Que no confiaste. Escucha, me la he visto tan clara que digo la... No confiaste. Digo la va a dejar. ¡No! En mi cabeza era... No confiaste. En mi cabeza era un peta, güey. Ay, tío. Esta tiene que haberla parado. El TGR... Oye, oye. Mira, pa' ti, demenza, eh. Toma. A ver. No la ve, a ver, pa' mí. Claro. Hostias. Déjame el boost, ¿no? Muchas gracias. Vamos. ¿Sung-man? Ah. Estoy llegando más lento a todas, tío. Tío, voy a jugar más rápido, tío. ¿Quién es? ¿Quién es? No me empujes, Robert. ¿Ruti? Hostias. Estoy cero, güey. La ve, la ve. Hostias, qué malo. Es último ese, eh. ¿Vale? ¿Se go? Sí. Más o menos. ¿Pero yo? Sí, aquí. Vamos. ¡Sacugle! ¡Vamos, güey! ¡En el pa' posible! Ay, no he dado francés en mi puta vida. ¡Vulli, olada, se pa' posible gracias al queidop y poco más, eh! ¡Jol! ¿Y me si es queidop? ¿No sabes decir? Me si es queidop. Ah, bonjour. Una cera. No, eso es italiano, ¿eh? Hostias. ¡Adiós! ¡Rotrizada, me! Yo te salvo. Percibe tus sueños. Gracias por la salvada. Uf. Vale, tengo cero, ¿eh? Vale. Vale, yo 31. Última yo ya. Venga, pues toma relata. ¡Ah, qué buena! ¡Ay! Estoy rústico, tío. No sé encontrar ángulos ahí, eh. ¿Está bien? ¿Medio? No, no, no. No. ¿Derecha, derecha? ¿Derecha? ¿Para ti, para ti? ¿Para mí, para mí, para mí? Dime que sí. ¡Justo yo! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Era gustoso! Vale. Es bobo ahí. Suerte. He muerto. No llegan, eh. Saca menos. Los tres. Los tres. ¡Uy! ¡Madre! Eh, no llegó ahí. ¿Qué da él? ¿Pinch? Sí, ahora. Mantengo. Oye, veo yo. ¡Ey! Se lleva un poco por dentro, de verdad. No, no, llega el otro. Eh. Me ha empujado tú. No dejo girar. Ahora lo he sido, ¿verdad? Hostia, espérate. Se mata uno. Se me ha complicao. No, no pasa nada. Soy German. Hostia, ¿qué ha llegado tú? Soy German. Soy German. Hola, soy German. Hola, soy German. Buen canal de vlogs. Sí, 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 sí. Benji Price. ¿Cómo un jugador de Barça de Pep Guardiado? Como diría el mensaje. Voy a petar, voy a petar. Vale, vale. Yo... ¡Rostry, fake, fake, fake! A ver, aquí... Aquí ha habido un fallo de comunicación, eh. Tenéis que explicar bien la jugada de petar. Es una jugada que nos acabamos de inventar. Ah, vale. No, no. Yo recuerdo que te la enseñamos en la época, eh. Sí, es verdad. Sí, pero hace mucho. Ya. Pues eso no se debería olvidar. A ver, ¿yo me tenía que mover ahí o no? Tienes que ir a por el búsqueda. Tenías que ir al netro. O al de medio, de la derecha o al medio de la... Depende de donde tú salgas. Vale, vale, vale. Bueno, también es un poco... ¿Y el que estaba atrás, qué hacía? Pues se queda atrás. El que está atrás se queda atrás. Y te da el pase a ti y tú le das para adelante o haces lo que haces. Ah, vale. A ver, esa jugada la hizo de menta contra Vitality en la prórroga. Sí. El Game 5. Le metimos haciendo eso. Espectacular. Qué maravilla. La cara que pondrían, ¿no? Bueno, el Kido dijo, sepa posible. Sepa posible. ¡Selul, selul! Está ahí el Franchi, eh. Ten cuidado. Ahí está. Si está aquí, pues... Mejor. Te va, eh. Ojo. Toquecito timidillo. ¿Medio? Pues claro que sí. Ahí estamos. ¡Uy! ¡Hostias! Hasta luego. No pasa nada. Hasta luego, hasta luego. Te he vengado. Eso está bien. Un momento. El boost. ¡Ah! Hostias. ¡Ay, ay, ay! Ahí está bien. Anabios, ¿cómo estás? Vale. Ok. Que me ha matado. Le han pegado a... Bien. Bien. Vamos, equipo. Sí. Raúl, ¿medio? ежes. 0, 0, 0. ¡Ah! Nice. ¡Veonce, vete, vete! That's what I'm looking for. That's what I'm looking for. Gracias por ver el video.